El tema que nos convoca el día de hoy, requisitos de acceso para exportar a la Unión Europea, siempre hago una pequeña precisión antes de comenzar esta jornada de seminarios, y es que el formato en sí solo nos da alrededor de una hora y algo para hablar sobre ese tema, que son temas densos, complejos, bastante extensos, lo que nos exige a nosotros poder resumir ese tipo de material. Al mismo tiempo comentarles que, por ejemplo, en uno de los puntos que es una de las secciones más importantes, que es el, por ejemplo, etiquetado y tal, la nutricional por la Unión Europea, la semana pasada nada más asistió, nos acompañó una especialista en la que dedicó una hora y media a una charla de ese tema puntual, y ese video ya lo pueden encontrar en el canal de YouTube de PromPerú. Es por eso que en esa sección no nos vamos a detener mucho tiempo. Bueno, para comenzar. Ese es el contenido que vamos a tocar el día de hoy. Básicamente hablaremos un poco de estadísticas, tampoco nos vamos a quedar ahí bastante tiempo. Retos del acceso regulatorio al mercado de la Unión Europea, los requisitos para exportar a la Unión Europea en sí, la libre circulación de las mercancías en la Unión Europea, requisitos obligatorios para los productos alimenticios, y, por último, herramientas y guías para exportar a la Unión Europea, no solamente elaborados por PromPerú, sino también herramientas elaboradas por la misma comunidad de la Unión Europea. Bueno, para comenzar, estos son el top 6, no, perdón, el top 5 de los países pertenecientes a la Unión Europea a quienes exportamos más en temas de alimentos, en el sector agroindustrial. Como podrán ver, en los últimos tres años, quien lleva la cabeza son los Países Bajos, ¿no es cierto? Holanda. Sigue Reino Unido, España, Francia y Alemania. Ahora, ¿cuáles van a ser los productos que más están solicitando este tipo de mercados? En primera instancia, encontramos al aguacate, ¿no? El que nosotros nos conocemos como palta. En un segundo lugar, espárrago. También contamos con el mango, la uva fresca, el espárrago, pero en su presentación de conserva, y las clementinas que vendrían a ser las mandarinas. Ahora, cada vez que nosotros queremos desarrollar un tipo de metodologías, jornadas, capacitaciones, herramientas, etc., cualquier tipo de material que ayude o apoye a los exportadores o potenciales exportadores para justamente de una manera preventiva evitar los rechazos de sus exportaciones a la comunidad o a la Unión Europea, levantamos ese tipo de estadísticas. Ese tipo de estadísticas nos permiten a nosotros poder visualizar cuáles son nuestros fallos, en qué el sector agroalimentario está fallando al momento de exportar sus productos. En un primer vistazo podemos ver que estas son estadísticas del 2016. Estas estadísticas se actualizan mensualmente, pero para darle una imagen más sólida, la tomamos año a año. Bueno, en un primer vistazo podemos ver, inmediatamente podemos observar que son, bueno, obviamente productos industriales y muchos de ellos están incumpliendo o han sido rechazados o han sido retirados del mercado por incumplir un tema de pesticidas y plaguicidas aplicados. Más adelante vamos a comentar mucho más sobre este tema, pero eso es para tener una imagen. Entonces, ¿en qué estamos fallando más a la hora de exportar productos en su calidad, productos frescos? Justamente, en la aplicación de uno, plaguicidas no autorizados o sobrepasar los límites de esos plaguicidas. Ahora, más adelante también voy a ahondar más en ese punto. ¿Es dañino para los humanos consumir esas trazas, estos residuos de plaguicidas en los alimentos? Va a depender, va a depender justamente del porcentaje de estos plaguicidas presentes en el alimento final. Los países a los que exportamos controlan bastante ese tipo de regulaciones. Aquí en el Perú se controla otra, ya lo he dicho en otras oportunidades, que el control aquí en el Perú no es tan estricto. Creo que Senasa controla, por ejemplo, la venta de plaguicidas permitidos en el país, más no controla tanto la aplicación de los mismos en campo. Es decir, nunca he visto un inspector Senasa tomando muestras en un supermercado, en un mercado mayorista, para ver cuál es el residuo final de un plaguicida. Eso no se da, nosotros, siquiera como país, estamos bastante desprotegidos por ese lado. Listo. Un segundo punto, que no lo menciono aquí, que es la segunda causa más grande para los rechazos, no solamente en la Unión Europea, sino que a nivel general. Esa es una imagen de la Unión Europea. Pero cuando vemos rechazo, por ejemplo, también de Estados Unidos, vemos que las dos grandes causas son justamente esta, que es la de residuo de plaguicidas, y la otra es el etiquetado. Para una hay solución inmediata, que es el etiquetado. Si nosotros nos equivocamos a la hora de marcar, etiquetar o mencionar información, declarar información en una etiqueta, es todavía la exportación salvable en destino. Todavía podemos incurrir a un reetiquetado, obviamente, con los gastos que esto implica, pero todavía se puede salvar el negocio de exportación. En cambio, cuando fallamos en plaguicidas, ya no hay nada que hacer. ¿No es cierto? Existen muchas opciones que tienes cuando fallas en este punto. Una de ellas es traer tus productos al Perú y dedicarlo o distribuirlo al mercado nacional, porque nosotros sí lo vamos a consumir. Otras alternativas es buscar otro país a donde reexportarlo, en donde nuestros residuos sí puedan cumplir con su legislación, pero también es una exportación de emergencias. Se podría decir, vamos a perder dinero, sí, pero no es un impacto tan grande como las otras dos alternativas. La tercera alternativa es que el país te diga que ya no se puede hacer nada con ese producto y ni siquiera te lo va a dejar llevártelo. Te va a exigir que lo incineres en destino. Es decir, llegó, le hicieron las pruebas, pasaron tus límites máximos de plaguicidas, y te van a decir, no, de aquí no se va. Simplemente lo incineran. Y no solo lo incineran, sino que te cobran por ello. Entonces, eso, perdiste el negocio y para cual modo tienes que asumir un gasto adicional. Y la cuarta alternativa, que ya es, según la experiencia que nos han comentado, es que cuando nosotros, cuando el exportador sabe que va a incumplir con estos, cuando ya está avisado y está en tránsito y sabe que va a incumplir con ese tipo de regulaciones, para no asumir gastos como la incineración y otros, simplemente lo tira al mar, contaminando, etc. Pero esa es una de las cuatro opciones que tienes cuando sufres ese tipo de dificultades, totalmente previsibles. A lo mejor dicho, totalmente que se pueden prevenir. Más adelante vamos a mostrar de qué manera. ¿Cuáles son los retos para el acceso regulatorio? Cuando hablamos de regulaciones para el mercado de la Unión Europea, cuando hablamos de regulaciones, es una manera quizás más sencilla o de mascarar, no de mascarar, pero un sinónimo de lo que son en verdad ese tipo de temas. Básicamente son leyes. Y como son leyes, son complejas, son densas y son de difícil acceso quizás, pero como son de obligatorio cumplimiento, todas esas regulaciones van a estar publicadas en las páginas web de las autoridades, no solamente de la Unión Europea. Las leyes para Chile van a estar en la página de Chile, etc. Retomando, ¿cuáles son los principales retos para acceder a nuestros productos a este mercado? Bueno, en principio, conocer cuáles son los requisitos que se van a aplicar a nuestro producto en particular. Segundo, cumplir con dichos requisitos de la forma adecuada. Y tercero, sacar una ventaja competitiva al momento de cumplir con esa normativa. Continuando, ¿cuáles son los posibles retos para el exportador peruano? ¿Cómo prepararme para enfrentar estos retos? ¿Qué se debería? Entender cuáles son los distintos requisitos. ¿Quién me va a dar esos requisitos? Bueno, una fuente primaria, mejor dicho, una fuente primaria sería recurrir a instituciones y autoridades como Senasa, como DIGESA, como Promperú, porque nosotros también vamos a facilitar el tema de esas informaciones cuando se tiene que ver con, cuando se está involucrada una exportación. Ahora, la mejor fuente siempre van a ser las autoridades, las fuentes oficiales, ¿no? Buscar en la página web de esas autoridades, todas por precisamente ser leyes y de obligatorio cumplimiento, todas esas normativas están publicadas. No, no hay nada escondido, no hay nada que tengas que pagar para acceder a estas normas, nada. Ya llegamos a la parte 3. ¿Cuáles son los requisitos para exportar a la Unión Europea? Cabe precisar que existe o que tenemos que cumplir dos tipos de requisitos. Los que vendrían a ser los obligatorios, que son todos aquellos que ya he hablado previamente, que son todas las leyes, los reglamentos, los decretos, todo aquello que esté normado en el destino. Y el segundo requisito que quizás debamos cumplir si queremos distinguir nuestros productos, vendrían a ser los requisitos voluntarios. ¿Cuáles son estos? Las certificaciones privadas. Aquellas que no estamos obligados de cumplir, pero que nuestro importador nos puede solicitar justamente para distinguir nuestro producto de nuestra competencia. Por ejemplo, si nuestro producto tiene una certificación que no tiene nuestro competidor, es una forma de distinguir nuestro producto, de darle un mayor valor agregado. A eso se refiere con las certificaciones privadas y ya muchos las conocen. Un ejemplo de ella me va a ser el HACCP, el mismo HACCP que es quizás una de las más importantes, más generales, BRC, que es una adaptación del mismo HACCP, pero para el mercado del Reino Unido, que luego se fue internacionalizando más. Global Gap, para productos específicos frescos. O si acaso nuestro destino, nuestro producto está destinado a un país que tiene una comunidad judía, podría ser una certificación kosher. O si es una comunidad musulmana, una certificación halal. Certificaciones que puedan, valga la redundancia, demostrar, no, ya es certificar, demostrar que nuestro producto ha pasado por una implementación de algún proceso, procedimiento técnico, un procedimiento de calidad que pueda garantizar la calidad de su producto. Es decir, ya de esa manera podemos generar mayor competencia. Retomando, ¿cuáles son los requisitos obligatorios? La normativa de la Unión Europea y sus Estados miembros. ¿Cuáles son los requisitos voluntarios? Son todos aquellos que no son de obligatorio cumplimiento para comercializar en la Unión Europea, pero los clientes los pueden exigir. Aquí ya se mencionan algunos. De nuevo, ¿cuáles son los requisitos obligatorios? ¿Se trata esencialmente de qué? Instrumentos armonizados a nivel de la Unión Europea. La Unión Europea no es un país, es una comunidad de casi 28 países, me parece, que por tanto no puede declarar algo tan alto como vendría a ser una ley, porque una ley, no soy abogado, pero las leyes se declaran a nivel de país. Entonces ellos tienen otros nombres para darles, ellos tienen otra nomenclatura, se puede decir, para darle nombre a estas leyes. Y seguramente si alguno de nosotros, si alguno de los presentes ha buscado información sobre la Unión Europea, se debe haber encontrado con las palabras directivas, reglamentos, decisiones, etc. Nunca hablan de leyes como tal, porque como se da a nivel de Unión Europea, son las bases para que cada uno de los miembros cumpla cada una de las normativas dadas. También necesitan las reglamentaciones técnicas nacionales, justo en lo que les mencionaba. Existen las directivas, reglamentos y decisiones a nivel de Unión Europea. Quiere decir que la comunidad de Unión Europea pone las reglas del juego. Y cada país va a igualar, junto con sus propias leyes nacionales, de tal manera que van a obtener el mismo resultado. ¿En qué consiste la normativa europea? Ya la había mencionado, la normativa europea se establece por directivas, reglamentos y en casos más limitados o particulares, por decisiones. Vamos a definir brevemente cada una de ellas para ubicarnos en estos conceptos. La definición de directiva. Yo les había avisado que básicamente son leyes bastante denso, bastante nomenclatura y todo ello, pero vamos a hacerlo de una manera rápida. Una directiva obliga, esa es la diferencia por ser mayor, una directiva obliga a los Estados miembros en cuanto al objetivo a alcanzar, pero les permite elegir la forma y los medios para conseguir tales objetivos. Los Estados miembros transponen la directiva de su legislación nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que la comunidad europea te alcanza cuál vendría a ser el objetivo, pero cada país tiene la potestad de, con ayuda de su propia legislación nacional, darle las reglas a este juego, ¿no es cierto? Un ejemplo de ello, la directiva 94 del 62, relativa a envases y residuos de envases. ¿Cuál es la que le sigue en cuanto a importancia vendría a ser el reglamento? Un reglamento es una norma jurídica directamente aplicable a todos los Estados miembros de la Comunidad Europea. No necesita medidas de transposición, quiere decir eso que no se adapta, ya es algo general. Lo mismo sucede con la decisión. También es aplicable directamente y tampoco se va a adaptar a las normas o leyes del país, un país específico. Por eso, más adelante también lo voy a notar, si yo quisiera ingresar un producto a España, por así decir, el que tiene nuestro mismo idioma, si quisiera ingresar un producto a España, un producto ya procesado, elaborado, que tenga una etiqueta particular, una tabla nutricional y todas las leyes que conllevan al cumplimiento de esto, yo no solamente me tengo que fijar en las leyes de la Comunidad Europea, sino que tengo que ingresar a la página web de la autoridad competente, la autoridad sanitaria allá en España, para ver cuáles vendrían a ser sus propias leyes. Podrían diferir, sí, pero en ciertas particularidades, ¿no es cierto? Es por eso que tengo que irme a ambas fuentes. A ver, normativa técnica europea, ¿cuáles son los tipos de reglas? Las reglas armonizadas y algunas otras reglas nacionales. Las reglas armonizadas, ya las mencioné, ¿quiénes son? Las directivas, los reglamentos y las decisiones. Parte 4. La libre circulación de mercancías en la Unión Europea. Eso quizás no se menciona mucho en exposiciones, porque cuando nosotros exportamos un producto, si quieren una primera oportunidad como Pymes, solamente nos contentamos, o no nos contentamos, mejor dicho, tenemos un cliente en un país en particular de la Unión Europea y exportamos a ese país. Nosotros cumplimos con la normativa de la Comunidad Europea y de ese país. Pero también podríamos cumplir con normativas generales a fin de que ese producto, ese mismo producto, pueda ser llevado o transportado ya por nuestro importador, pero a diferentes países de la Comunidad Europea y pueda ingresar sin ningún problema. Es decir, si nosotros tenemos que ingresar un producto a España, va a ir en idioma español. Porque, bueno, nosotros también manejamos ese idioma. Entonces ellos no tendrán ningún problema. Pero si acaso un importador quiere mandar muestras o quiere comercializar nuestro mismo producto, no se mete en España, sino en Reino Unido, nos hubiera avisado previamente a fin de que podamos cumplir con la normativa de ambos países y poder enviar una etiqueta en dos idiomas, por ejemplo. No hubiera habido ningún problema. Eso nos hubiera permitido a nuestro producto una libre circulación. Eso fue un ejemplo. También podría ser para Francia, enviar nuestra etiqueta en tres idiomas. O Portugal, enviar nuestra etiqueta y bueno, ya en todos los idiomas que se haya referido, ¿no es cierto? Sí, ya lo mencioné. La parte 5. Requisitos obligatorios para productos alimenticios. Y aquí ya nos vamos más a lo técnico, ¿no es cierto? ¿Cuándo y cómo cumplir? O sea, ¿cuándo me tengo que enterar yo de cuáles van a ser esos requisitos técnicos? ¿Cuáles van a ser esos requisitos obligatorios? Por supuesto que mucho antes de querer ingresar o estar pensando en ingresar nuestros productos a uno de los países de la Comunidad Europea, tenemos que prever e investigar, ya lo mencioné, de diferentes fuentes, cuáles vendrían a ser estos requisitos obligatorios que tenemos que cumplir. Entonces, antes de la producción o de la decisión de la exportación, ¿cuándo se tiene que dar, mejor dicho, antes de la producción o decisión de la exportación? ¿Por qué antes de la producción? Antes de la producción, porque al momento de aplicar, por ejemplo, en un producto fresco, justamente esta exposición se basa más en lo que son alimentos. Si estamos hablando de un producto fresco, tenemos que enterarnos previamente cuáles vendrían a ser los plaguicidas o pesticidas que tenemos permiso por la Comunidad Europea de aplicar a fin de poder también, ¿y cuáles van a ser los límites de los mismos? A fin de aplicar en campo, antes de una exportación, obviamente, las correctas formulaciones a fin de que el recibo final no cumpla con la normativa europea. Entonces, antes de la producción o de la decisión de la exportación. Y durante la producción o elaboración del producto, cuando se cultiva una fruta, los requisitos sanitarios se mantienen contaminantes, residuos de especificidad, o reglamentos para el cultivo orgánico. También vamos a hablar un poco del cultivo orgánico, no es el fuerte porque también es algo no obligatorio si es que no lo quieres vender como tal. Si es un producto procesado, vendría a ser ¿qué aditivos puedo utilizar en mis productos procesados? Si yo quiero exportar una mermelada, ¿qué azúcares puedo utilizar? ¿qué dulcorantes? ¿qué colorantes puedo utilizar? No todo podría estar permitido en destino. Entonces, yo tengo que prever esa situación, tengo que investigar, encontrar cuáles son los aditivos permitidos a fin de poder... Si mi producto no usa esos... Si mi producto justamente usa esos aditivos, entonces los reemplazo. Ahí se tiene que hacer una investigación para poder reformular la composición del producto preparado. ¿Cuándo se condiciona el producto para la venta? En cuanto a envases y embalajes etiquetados, antes del embarque. Se presentan test o ensayos de la composición del envase. ¿Acaso si esos son de plástico? Por ejemplo, para una mermelada de frutas, una mermelada, una compota, etcétera. O si va a ser un producto enlatado. Se tienen que hacer pruebas. No recuerdo cuál es el término. Creo que penetración del calor si es un producto enlatado, por ejemplo. En el momento de la comercialización, una especialidad del sistema de control de la Unión Europea en la mayoría de los productos están controlados durante la comercialización. La importancia de incluir en cada fase para evitar que surjan problemas para nosotros, o problemas para nuestro vecino, para nuestros clientes. Ya de lleno, requisitos para alimentos. Siempre lo hemos mencionado en cada una de nuestras exposiciones previas, hay requisitos que vienen a ser transversales, ¿no es cierto? Para independientemente de cuál sea el país. ¿Cuál van a ser esos requisitos? Los fitosanitarios, cuando hablamos de productos frescos. Los sanitarios, cuando hablamos de productos transformados o procesados. Hay requisitos técnicos que se derivan en requisitos de etiquetado, envase y embalaje. Y luego, si acaso nuestro producto se va a vender como un producto orgánico, también tengo que acogerme a la regulación y normativa orgánica de mi destino. Entonces, vamos a mencionar cuáles son esos tipos de requisitos para los alimentos. comenzando con el fitosanitario. También es un tema que siempre se menciona en las exposiciones en cuanto a exportación de alimentos, no podemos evitarlo. Aquí está. Mencionar primero, y aquí hay una particularidad con la Unión Europea que no está dentro de esta exposición, pero sí la voy a mencionar. No todo, siempre menciono eso, no todo producto fresco que nosotros produzcamos tiene autorización para ingresar a un país así por así. No porque existe una demanda grandísima en nuestro producto, solamente por, esa es la única razón por la que las autoridades van a permitir que nuestro producto ingrese. Ejemplo, siempre hago ese ejemplo. Mañana se levanta un estudio que diga que el camu-camu cura el cáncer. Entonces, todos los países se pondrían a demandar el camu-camu peruano, por así decirlo. Eso no quiere decir que vaya a ingresar. Para ello, se necesitan estudios previos y negociaciones previas de las autoridades sanitarias de cada uno de los países involucrados a fin de que se pueda determinar cuáles vendrían a ser las particularidades de ese producto, si acaso su producción, este producto es afectado por alguna plaga en particular, una plaga que no existe en el destino y que este país destino tenga la potestad de decirnos, ¿sabes qué? A mi producto o a mi producción no tiene tu plaga, así que tenemos que poner las cosas claras de tal manera de que le apliques un tratamiento en particular que me garantice a mí que cuando llegue a mi país no me va a contaminar mi producción, independientemente de cuál sea esto, si estamos hablando de frutas, verudas, etcétera. Cada país tiene la potestad de protegerse de esa manera. Entonces, antes de que un producto novedoso quiera ingresar a un país en particular, un país de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, cualquiera, se tienen que dar estudios previos. ¿Quién impulsa esas negociaciones, esos estudios? Básicamente, el sector privado porque identifica una demanda de ese producto y eleva esta exigencia en las autoridades correspondientes. Vendría a hacer SENASA aquí en Perú. Ya creo que el año pasado participé en una mesa técnica de aguaymanto, del aguaymanto en su estado fresco para que ingrese a Estados Unidos. Porque, por ejemplo, el aguaymanto en un estado fresco no ingresa a Estados Unidos, no tiene permisos fitosanitarios para ingresar. Muy por el contrario del aguaymanto colombiano, que ya ingresa desde hace años. Entonces, esta mesa técnica estaba presidida por el sector privado y ellos querían trasladar su necesidad a SENASA basándose en los requisitos fitosanitarios que exige Estados Unidos en este ejemplo para el aguaymanto colombiano. De alguna manera, utilizar ese antecedente para que Estados Unidos nos pidiese algo similar. Ese es un ejemplo de ello. ¿Cuánto demora en la gestión, en negociación y todo esto para obtener lo que vendría a ser un protocolo fitosanitario? Depende. Por ejemplo, cuando ingresó en la palta peruana en Estados Unidos demoró un estudio de seis años antes de que pudiese ingresar. Por más de que haya habido demanda, eso es independiente. Entonces, ¿cómo nosotros verificamos o colaboramos que un producto fresco que tengamos, que querramos exportar, puede ingresar a un país destino, a un país en particular? SENASA pone la autoridad, nuestra autoridad sanitaria en cuestión de productos agrícolas y frescos, es SENASA y ella pone a disposición del sector exportador esta herramienta. Aquí les dejo el link. Pueden ingresar a ella. Es de un uso muy sencillo y básicamente vamos a poder elegir el producto fresco que queramos exportar. Elegimos la aplicación del mismo, en este caso comercialización, el país de procedencia que vendría, el país destino que sería el país al que queramos ingresar y el país de origen no hay otra opción que Perú, precisamente por ser una herramienta peruana. En este ejemplo hemos buscado la palta para ingreso, por ejemplo, a Alemania. Si nuestro producto que deseamos buscar no nos genera una respuesta, si nos salen unas letras en rojo que digan comuníquese con SENASA a tal número, quiere decir que nuestro producto en ese momento no puede ingresar a tal país. Más, por el contrario, si nos diese este resultado, que es el que estemos viendo en pantalla, quiere decir que todos los requisitos fitosanitarios ya están contemplados. por ejemplo, para la exportación de palta a Alemania, ya sabemos, aquí nos lo dice SENASA, ya sabemos que tenemos que tener certificado fitosanitario, que no existen plagas reguladas, eso siempre es bueno corroborarlo con una llamada a SENASA, siempre se recomienda, que no existen declaraciones adicionales, que no pasa por un tratamiento cuarentenario en particular. De todas maneras, como una fuente primaria de información, siempre la recomendamos justamente para dar ese filtro, para saber si un producto fresco que nosotros tengamos puede ingresar a un país en particular, no solamente en la Comunidad Europea. Pero en cuanto a los requisitos, sí sería bueno siempre contrastarlo con otras fuentes, quizás con el mismo país destino, llamar a SENASA, etc. Siempre hay información que puede estar ahí pendiente de ser colgada, octalizada y no está de más comunicada, el contacto. Cuando hablamos de tratamientos cuarentenarios que aquí mencionas que no tiene, podría darse que para algún país en particular, no solamente la Unión Europea, sino para algún otro país, nuestro producto fresco tenga que pasar por un tratamiento cuarentenario. ¿Cuál es el fin de este tratamiento cuarentenario? Eliminar lo que deben ser las plagas, los virus, las bacterias, los hongos, los mos, etc. Un tratamiento que pueda garantizar a la autoridad sanitaria del país destino que nosotros ya hemos tratado nuestro producto a fin de que ya la carga microbiana, microbiológica, de virus, bacterias, etc. va a llegar controlada o eliminada en su totalidad. Un ejemplo vendría a ser la misma palta que para algunos países como Estados Unidos se le tiene que aplicar desinfección por combromuro de metilo o el mango que por sus propiedades no se le puede simplemente desinfectar sino que el mango peruano tiene que ser sumergido en piscinas de agua caliente por un cierto periodo de tiempo a fin de que el agua caliente pueda eliminar las trazas de algunas plagas que tenga ese producto. No, esos son algunos siempre los ejemplos que menciono existen muchísimos más me parece creo recordar que la uva peruana también se le aplica bromuro de metilo y siempre va a depender de la composición de nuestro producto el tratamiento cuarentenero que se le tenga que aplicar. Una vez vamos escalando una vez cumplido una vez que ya se levantó un protocolo fitosanitario es decir ya los países se pusieron de acuerdo se le dice a la comunidad europea en ese caso ya nosotros vamos a cumplir con todos los con todos los tratamientos cuarentenarios o cuidados que se le tenga que aplicar a ese producto a fin de que mi producto no te cause problemas la comunidad europea o el país de así no acepta todo eso se pone bajo papel se firma etcétera y sale lo que vendría a ser un protocolo fitosanitario el cumplimiento de este un certificado que se nos es otorgado o mejor dicho al exportador para corroborar que ha cumplido con ese protocolo fitosanitario esos procedimientos es la obtención de un certificado fitosanitario de exportación tiene un ejemplo en pantalla quizás es un ejemplo un poco antiguo porque el moderno tiene hasta en esta esquina se ve el puntero en esa esquina tiene un esos códigos QR para celulares hasta eso ya tienen los nuevos certificados ¿cómo se tramita? vía online vía ventanilla única de comercio exterior siquiera siempre hemos tenido esa duda en cuánto tiempo demora el trámite por ejemplo en Lima debería demorar menos de una semana me comentan que regiones demoran un poco más justamente porque la autoridad competente en ese caso se puede demorar un poco más en visitar tu planta visitar tus productos en contenedores finales etcétera pero básicamente creo que demora algo de cuatro días en obtener un certificado fitosanitario cuándo y cómo se hace cuando estemos a puertas de una exportación porque ese documento va a tener que acompañar va a ser uno de los documentos que va a tener que acompañar tu exportación esto además de la factura comercial los documentos logísticos etcétera ese va a ser uno de los documentos que va a requerir primero para la salida de tu producto y para el ingreso del mismo les comenté que año a año identificamos cuáles vendrían a ser las posibles causas o motivos de mayor rechazo de nuestros productos agrícolas ProPerú nosotros como departamento nos damos el trabajo de levantar esa información y proponer posibles soluciones a fin de poder disminuir o combatir esta dificultad de una manera desde un enfoque preventivo es por eso que como ProPerú como departamento generamos capacitaciones metodologías guías y en este particular caso herramientas web que ponemos a disposición de los exportadores a fin de que podamos prevenir un poco o en gran medida mejor dicho prevenir en gran medida lo que me viene a ser posibles rechazos en destino más hace unos instantes les hablé sobre ese tema siempre tan importante que vendría a ser el límite máximo de plaguicidas si se acuerdan en una de las primeras estadísticas vimos que prácticamente 8 de las 10 razones de rechazos eran de plaguicidas como podemos atacar ese problema de un enfoque preventivo o mejor dicho como se entera el exportador cuáles vienen a ser esas cifras estos límites que le ponen a la recesibilidad de nuestros plaguicidas ¿cómo nos enteramos nosotros? bueno existen laboratorios autorizados que tienen toda esta data consigo pero estos resultados se van a dar en base a estudios que se hagan a un producto ya final es decir yo estoy a punto de exportar mi espárrago por así decir yo estoy a punto de exportar mi espárrago y mi cliente antes de exportar me pide que le envíe preventivamente un análisis de plaguicidas en un laboratorio local podría ser un laboratorio internacional pero aquí en Perú entonces yo mando una muestra del producto que voy a exportar y el laboratorio me puede decir bueno para tu destino ya volaste ya no te la van a rechazar entonces ya como el exportador se quedaría no atacó el problema de una manera preventiva porque justamente por no conocer cuáles iban a ser las reglas del juego cuáles iban a ser los límites máximos que nos iban a medir es por eso que como también lo mencionaba antes todo lo que son concernientes a lo que son leyes regulaciones normas son de libre acceso son de libre acceso la dificultad de encontrarlas es otro tema pero toda esa información se puede encontrar en internet existe una dificultad es cierto si existe pero justamente para este tema de LMR o límites máximos de residuos de plaguicidas pero en Perú pone a disposición de todos los exportadores y del sector agroindustrial una herramienta que va a conglomerar la siguiente información también la pueden ver en sus celulares no es el mejor medio pero se puede hacer el ejercicio podemos elegir un cultivo en particular y un país destino en particular imaginemos recuerdan que les comenté que cuando se debe cumplir con esas regulaciones una de ellas será antes de la producción entonces yo estoy yo tengo dos parcelas de de uvas dos hectáreas de parcelas de uvas una se va a Canadá y la otra se va a la Unión Europea entonces yo tengo yo puedo cumplir independientemente con los LMR de cada destino no es cierto si yo quisiese los LMR de Canadá puedo ingresar a la página oficial de la autoridad competente de Canadá o ingresar a nuestra página web que ponemos a su disposición y buscar los LMR para un producto en particular para un destino en particular por ejemplo aquí hacemos el ejercicio buscamos paltas para la Unión Europea palta el producto palta y elegimos uno de los casi 20 países o vecinos que tenemos Unión Europea tenemos otros vecinos como Australia Brasil Canadá países tan rebuscados como Japón China Taiwán siempre lo menciono toda esta información es libre pueden ingresar pueden ingresar a las páginas web de las autoridades sanitarias de cada país y van a hallar esta información pero es de dificulto está presentada de una manera más compleja es por eso que hacemos el ejercicio nosotros de poder trasladar a ustedes una información más más uno de más fácil acceso y dos de mejor visualización entonces busqué palta para la Unión Europea aquí arriba aparecen los dos filtros que busqué y aquí abajo van a aparecer los ingredientes activos de los plaguicidas aplicables y cuál vendría a ser su valor residual quiere decir si yo quiero exportar para un país indeterminado busco esta información y ya sé si yo manejaba un plaguicida para el mercado nacional y este no lo encuentro en esta lista quiere decir que para el país destino no era permitido entonces evito usarlo busco otro plaguicida que se pueda utilizar y que sea permitido para atacar el mismo problema igualmente deben ser las residualidades que tendría que manejar para este destino ahora continuando y también un poco brevemente con lo que son los requisitos sanitarios ya para productos procesados los exportadores deben respetar las reglas de la legislación alimentaria ¿cuáles son ellas? aquí las menciono básicamente son no sé por qué no aparecieron pero son normativas de higiene de buenas prácticas de manufactura normativas de aditivos conservantes edulcorantes etcétera todos esos aditivos alimenticios que van a ser permitidos de utilizar por un producto ya procesado aquí se mencionaba por ejemplo el reglamento 852 que conlleva a la parte de alimentos de consumo humano y que está relacionado a la higiene operadores económicos del sector alimentario deben respetar que los requisitos para la producción la transformación en el transporte y distribución de los productos y los principios del sistema HACCP que está basado en el COE y está analizado por el COE de alimentarios aquí en el Perú nuestra normativa sí está normalizada se podría decir para para el cumplimiento de la normativa HACCP que es el control de puntos de puntos críticos de control ahora ya en unos meses se va a dar de baja lo que se conoce como el registro sanitario por digesa y se va a normalizar la aplicación de la verificación de un plan HACCP es decir cada vez que queramos producir un alimento aquí en el Perú vamos a tener que elaborar un plan HACCP que no es lo mismo que una certificación cuando escuchamos la palabra HACCP estamos pensando en una certificación por alguna una entidad privada no es lo mismo una cosa es implementarlo en tu planta y otra cosa es que un tercero certifique que esté implementado en este caso para digesa es suficiente con que tú demuestres que esté implementado no tienes que mostrarle certificados de terceros etcétera quizás tu cliente si te vaya a pedir una certificación de una empresa tercera pero ese es otro tema más requisitos sanitarios tenemos los límites máximos los niveles máximos de contaminantes ya sea para frutas vegetales semillas y jugos de frutas ¿cuál le tendrían ser alguno de esos contaminantes? los nitratos las aflatoxinas los metales pesados y segundo los niveles máximos de residuos de plaguicidas pesticidas o plaguicidas no son lo mismo pero esa nomenclatura es conocida por igual cuando hablamos de estas regulaciones no es lo mismo creo que una es general para el otro término creo que pesticidas es el general y plaguicidas va por debajo junto a bactericidas etcétera pero en ese tipo de normativas se les conoce por igual más requisitos sanitarios los embalajes en contacto con los alimentos de mucha importancia hoy en día ahora también están regulando qué tipo de aditivos va a tener nuestro embalaje mientras o sea el recubrimiento que vaya a tener nuestros envases siempre y cuando vaya a estar en contacto directo con el alimento hasta eso ahora van a regular aromas y aditivos autorizados como ya lo mencioné antes edulcorantes etcétera alérgenos son todos los ingredientes que con mayor fuerza están normando hoy en día justamente por la gran cantidad de aparición de nuevas alergias que están apareciendo y muchas de esas alergias derivadas de productos alimenticios productos ingredientes certificación orgánica no nos vamos a entender mucho acá cada una de las cada país tiene una autoridad competente que se va a encargar de regular o normar todo lo que vendría a ser la producción orgánica en el Perú por ejemplo nuestra autoridad relevante vendría a ser CENASA CENASA es la autoridad encargada en el Perú de todos los temas orgánicos entonces si nuestro producto va a ser comercializado como orgánico no solamente tengo que ver aquí que pueda irse con un sello con una certificación orgánica también tengo que ver el cumplir con las normas de producción orgánica en mi país del país destino no solamente el certificado manda ¿qué debe hacer el exportador peruano? en temas de producción orgánica contratar con un organismo de control acreditado en el Perú tenemos bueno que yo conozca Violatina es uno de los Violatina es uno de esos organismos bastante fuertes en cuanto a producción orgánica otro debe ser CERES Control Union si no me equivoco también SGS ¿qué más tiene que hacer el exportador peruano? pedir una inspección al organismo que el organismo inspeccione una vez al año al productor y al exportador básicamente existe un departamento ya consolidado en Promperú que está justamente enfocado a los temas de producción orgánica es el departamento de comercio sostenible a donde pueden trasladar sus consultas si tuvieran algún si ustedes identificasen alguna oportunidad en sus productos de poder exportarlos bajo estas clasificaciones ese departamento en particular que es un departamento vecino al nuestro ve temas de responsabilidad social comercio justo protección orgánica etcétera ellos pueden trasladar sus consultas para estos temas aquí más de la reglamentación orgánica etiquetado en el 2011 fue propuesta el nuevo reglamento etiquetado la 1169 más adelante vamos a darnos cuenta de que todas las directivas todas las antecedentes a esta norma han sido derogadas han sido derogadas porque han sido básicamente conglomeradas todas para su adaptación en el reglamento 1169 que fue establecido en el 2011 pero que recién entró en vigencia en el 2014 entonces que busca este reglamento etiquetado la protección de la salud y los intereses de los consumidores que toda la información esté clara precisa facilita la toma de decisiones por parte del consumidor justamente que un producto pueda declarar que es alto en en algún ingrediente particular en algún ingrediente particular por ejemplo si es obligatorio cumplimiento que declare que es alto en sodio en su lista de ingredientes eso va a influenciar bastante a la toma de decisiones por parte de un consumidor final la libre circulación de los alimentos producidos y comercializados legalmente proteger los intereses legítimos de los productores esto porque también está normado que que se coloque la información bueno no es obligatorio que se coloque la información del productor pero si para quien o quien va a distribuir nuestro producto en la Unión Europea y promover la producción de productos de calidad si quisieran ahondar más en esta en esta regulación aquí les dejo un par de links justamente uno de ellos es la 1169 y el otro es una página web donde nos van a dar quizás este mucha mayor información de una manera más de asequible acceso sobre temas de etiquetador y embalajes si les mencioné que la semana pasada nada más destinaron una hora y media para una exposición solamente etiquetado y talas nutricionales es por eso que comenté que no nos íbamos a quedar mucho tiempo aquí en esta dispositiva al final de la parte de de etiquetado menciono menciono hasta doy el link de YouTube donde está colgada esta presentación que creo que fue dictada la semana pasada nada más cuáles vendrían a ser los nuevos cambios en este reglamento en el 1169 uno de los primeros de los principales cambios encontrados o propuestos vendría a ser la denominación del alimento aquí tenemos que tener cuidado que la denominación del alimento no es lo mismo que una marca comercial y justamente en esos puntos nos vamos a entender bastante porque está sonando bastante un tema por ejemplo del chocolate ¿a qué se le puede llamar chocolate? ¿no es cierto? bueno nosotros nos basamos en la norma codex pero este es un ejemplo y van a ver por qué la interrelación entre estos requisitos uno de ellos es la denominación del alimento ¿cuándo puedo llamar a algo o un producto que es un chocolate? siquiera para nosotros en la norma codex solamente si tiene el 30% de cacao en su composición es por eso hay una empresa que se ha querido defender diciendo que su producto es un chocolate con leche porque para la norma codex el chocolate con leche debe tener más del 25% entonces más del 25% puede llamarse chocolate con leche de 30% a más ya es chocolate entonces esa empresa se ha defendido diciendo que que su producto si es chocolate con leche pero en su etiqueta en ningún lado dice el porcentaje de cacao entonces están argumentando algo que no nos han presentado y justamente esa es una de las razones por las que toco ese ejemplo otra de las actualizaciones en lo que es etiquetado además de la denominación del alimento es la lista de ingredientes con su composición en porcentajes es decir si nuestro producto tiene cacao tengo que poner qué porcentaje es aquí en el Perú no funciona así es por eso que nosotros tenemos que creerle nada más si se defienden de tal manera ¿no es cierto? porque en la etiqueta de este chocolate con leche no dice en ningún lugar que tiene 28% de cacao simplemente lo han lo han declarado así para las redes sociales y todo eso pero en la etiqueta no está en la Unión Europea sí se tiene que manejar de esa manera justamente porque va a ser la composición en cuanto a un porcentaje lo que va a poder ayudar a denominar un producto en particular otro de los cambios venía de ser la inclusión de alérgenos alérgenos o alérgenos se puede mencionar de las dos maneras la cantidad neta del alimento la cantidad neta del alimento en ese caso la Unión Europea también se maneja bajo nuestros mismos términos en el sistema métrico a diferencia de Estados Unidos por ejemplo que utilizan las onzas y todo ello onzas, libras la fecha de duración mínima o la fecha de acudicidad sobre todo de los elementos distinguidos se puede destacar de esta misma norma las condiciones especiales de conservación de utilización es decir más de una hemos encontrado en un producto por ejemplo que hace la mención conservar bajo refrigeración después de abrir ¿no es cierto? entonces todo esto ya no se puede obviar si antes era quizás un poco obvio en algunos productos como por ejemplo la leche esa que viene en cartón que obviamente podemos tener temperatura ambiente antes de abrir pero luego tenemos que refrigerarla entonces todas esas declaraciones ya no se van a poder obviar en ese no etiquetado razón nombre o razón social de la empresa alimentaria no es obligatorio que se consignen los datos de la empresa productora o sea nuestros datos puede que no aparezcan eso va a ser decisión del importador del distribuidor ¿no? que muchas veces para que no le hagan la competencia prefieren que nuestros datos no aparezcan a fin de que nadie más nos compre a nosotros eso todavía lo pueden manejar así el país de origen eso sí si es obligatorio cumplimiento colocar de dónde está procediendo ese producto el modo de empleo ¿no? esas declaraciones típicas como agitar antes de consumir etcétera aquí hablamos un poco del grado alcohólico en bebidas no es del no se ha escapado ese punto y aquí comparto justamente la ley de regulaciones de etiquetado y el video de youtube ¿para qué tenemos un canal de youtube si no lo vamos a a destacar continuamente? donde van a poder encontrar esta presentación de hora y media a cargo de un especialista que nos viene apoyando en el área externamente obviamente especializa justamente en lo que son temas de etiquetado y regulaciones de ese tipo es una presentación bastante completa recomiendo que le den una chequeada continuando ya muy aparte de lo que es el tema de etiquetado continuando con los que vienen a ser los requisitos fitosanitarios uno de ellos no se le aplica a nuestro producto no va a ser aplicado a nuestro producto este tema también lo menciono bastante porque también es un tema general ya que está basado en una norma internacional la norma internacional para medidas fitosanitarias a la cual el Perú se acoge a la cual Estados Unidos Canadá Unión Europea etcétera muchos otros países se acogen y nosotros tenemos que cumplir con esa normativa ¿en qué está enfocada? yo les pregunto los embalajes que acompañan una exploración que van a van a ordenar nuestros productos son de madera la madera también es un vehículo para transmitir para transferir posibles plagas virus bacterias modos si esta madera se encontrase o pudiese estar húmeda es por eso que los países al momento si te tocas la suerte de que te aforan tu contenedor para revisar tus productos si encontrasen por ejemplo que tu embalaje ni siquiera tu producto si tu embalaje no tiene unos sellos particulares que garanticen que han pasado por un tratamiento cuarentenario tu carga no va a entrar va a ser rechazada entonces pudiste haber cumplido con todo tus LMRs están ok tu etiquetado está perfecto pero por ahí por ahorrar unos 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 soles compraste un embalaje de segundo uso o compraste un embalaje en cualquier lugar que acompañe tu exportación uno en primer lugar Senasa también debería haberte verificado eso en la salida si no lo vio o si lo dejó pasar peor para ti porque lo van a encontrar en destino independientemente que cumplas todo lo demás si fallaste en este tema en lo que es el tratamiento cuarentenario explicado embalajes y todo material de madera que acompaña tu exportación tu producto no va a ingresar va a ser rechazado ¿qué tratamiento cuarentenario está permitido por Senasa aplicarle a nuestros embalajes de madera? en primer lugar la norma internacional nos dice que podemos aplicarle tres tipos de tratamientos un tratamiento térmico o secado con estufa un tratamiento térmico vía calentamiento y eléctrico o una fumigación con bromato de metilo están permitidos la norma internacional te permite esos tres tipos de tratamientos pero Senasa solamente te permite uno de ellos que es el tratamiento térmico es decir todos esos embalajes de madera van a ingresar a una construcción grandísima que vendría a ser un horno gigante que le va a aplicar calor a cierta temperatura por cierta cantidad de tiempo y va a garantizar que tus palets o tus embalajes de madera hayan sido se les haya se les haya eliminado por medio de calor todas esas trazas de plagas o virus una vez terminado este proceso te van a colocar un sello un sello que es esta espiga que es la marca IPPC que se la van a aplicar a tu embalaje ven por ejemplo por ejemplo aquí y eso lo van a revisar en destino y si no si tus palets no tienen este tipo de tratamiento van a ser rechazados no hay nada que hacer ahí ya ya estamos por la parte final casi ya el último punto mejor dicho en lo que vendrían a ser las herramientas y guías de información para exportar a Canadá mencioné que no la herramienta quizás que debemos no es nuestra pero posicionar más por su importancia y relevancia y por su continua utilización vendría a ser el conocido Sport Health Desk todos los conocemos porque si alguna vez hemos querido conocer todos los requisitos que hemos mencionado conocer todos los requisitos fitosanitarios sanitarios de embalaje de etiquetado etcétera para ingresar un producto en particular a este destino tenemos que ver obligatoriamente que ha pasado por esta página web que es bastante bastante completa que es el Sport Health Desk básicamente la Unión Europea al tener 28 países al hacer un bloque comercial de 28 países tienen reglas comunes que rigen para la importación de productos alimenticios dictadas por diversos órganos intergubernamentales en el 2004 se propuso esta potente plataforma de información para los empresarios que desean exportar sus productos a los países de la Unión Europea aquí pueden dar clic y los va a llevar directamente el Sport Health Desk esa es la visualización de esta herramienta que van a comprender básicamente una pequeña introducción mencionan nuevamente que la Unión Europea es el mercado único más grande del mundo y el Sport Health Desk es la ventanilla única que facilitará su acceso en solo unos clics el Sport Health Desk informa a las empresas sobre aranceles aquí también hablamos de temas arancelarios requisitos acuerdos preferenciales con ingencias etcétera y estadísticas de la Unión Europea que puedan afectar o beneficiarnos al momento de querer buscar información entonces esta también tenganla en cuenta como una fuente de información bastante poderosa el Sport Health Desk está dividido por diferentes secciones entre ellas cinco la primera siempre hablará sobre requisitos muestra las diversas normas que regulan el ingreso de productos de la Unión Europea ya sean técnicos ambientales o sanitarios esta herramienta conglomera todo ese tipo de información además una segunda sección va a mencionar aranceles que explica las tasas de importación de los distintos productos aquí esta tiene relación con nuestros TLC o sea lo que podamos encontrar en el TLC en el documento en la página de acuerdos comerciales ya va a estar interrelacionada con los aranceles que tengamos que pagar por producto en el Sport Health Desk aquí por ejemplo se hace aquí por ejemplo hice una una búsqueda de ejemplo el día de hoy 16 del 8 para tenerlo lo más actualizado posible hicimos una búsqueda de ejemplo en ese caso algo que siempre siempre me preguntan que es requisitos para exportar pisco pueden buscar la partida de la enseñanza que ustedes deseen pero ese es un ejemplo nada más colocamos la partida de la enseñanza del pisco elegimos el país origen que es en ese caso Perú elegimos el país destino de la comunidad europea en ese caso para este ejemplo práctico elegí España adelante ya vamos a ver por qué elegí España y la fecha el día de hoy y el Sport Health me brinda toda esta información primero que me desglosa el tema de la partida de la ancillaria toda esta parte toda esta sección si se ve el puntero toda esta sección habla sobre la partida de la ancillaria y luego me va a comenzar a explicar cuáles deben ser los requisitos que debemos cumplir para ingresar este producto en particular que es el pisco una bebida alcohólica al país de España entonces aquí tenemos controles de contaminantes en los alimentos porque sin más si no me estoy equivocando creo que la comunidad europea también va a analizar los residuos de cobre en nuestro pisco porque muchos productores utilizan alambiques antiguísimos más de 50 años entonces tengan por seguro que el cobre también se deshace y también podemos estar consumiendo algo de cobre ahí en el pisco control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal también trazabilidad cumplimiento responsabilidad de los alimentos y los piensos regulaciones etiquetado de los productos alimenticios y algunas certificaciones voluntarias entonces esta herramienta te va a dar toda esta información ¿qué más te va a poder ofrecer? y lo he mencionado antes y también te va a hablar sobre lo que son las tarifas arancelarias no es mi especialidad nosotros vemos temas de requisitos de acceso más no no arancelarios pero una vez hice un ejercicio porque me lo solicitó un usuario de ProUnPerú y si bien no lo voy a explicar en esta sala por motivos de tiempo si lo voy a compartir para que puedan si en alguna oportunidad tienen si alguien aquí de los presentes o alguien de los que nos está viendo vía internet tiene el interés de exportar un producto como el pisco en este ejemplo a la comunidad europea darse cuenta de que también existen temas arancelarios aplicables por país destino como en este caso aquí está remarcado en un cuadro de color rojo no voy a hacer un ejercicio entero pero básicamente es lo que quería comentarles por ejemplo aquí menciona impuestos especiales que por cada que por cada hectolitro de alcohol puro del porcentaje de alcohol identificado en nuestro pisco se tiene que pagar 913 euros por cada hectolitro pero eso no es mucho cuando lo comparamos para el mismo ejercicio con otro país hubo una vez una empresa que me preguntó me consultó que quería ingresar que tenía clientes potenciales de pisco en Irlanda y que quería saber cuánto le iba a costar en temas ya arancelarios no era mi especialidad pero quizás de una manera de apoyarlo y hacer el mismo ejercicio decidí hacer la comparación bueno resulta que Irlanda en este particular ejemplo es el segundo país que tiene el segundo país en el mundo que tiene bastantes impuestos para el alcohol por ser un país con alto consumo de alcohol han decidido el país ha decidido frenar este consumo justamente aplicando mayores tarifas mayores impuestos para que su población deje de consumir tanto alcohol pero esto no parece que no ha conseguido el fin pero en el tema de comercialización exportación mejor dicho exportación en nuestros productos como el pisco si tendríamos que pagar una suma una suma considerable ahora en este ejemplo recuerden que para España comenté que era 913 euros por cada hectolitro de alcohol puro en Irlanda son 42 euros por cada litro entonces si teníamos que hacer la conversión de litro a hectolitro y después hicimos un ejemplo práctico para 1500 botellas de pisco con una con este con un porcentaje de 40 grados de alcohol puro y una presentación de 750 mililitros haciendo el ejemplo está paso a paso ese ejemplo no pero si acaso alguien este quisiera tener el ejemplo no solamente los que estamos presentes sino los que nos están observando porque es bastante interesante justamente esta regla de 3 esta aritmética aquí dejo el paso a paso pero básicamente en Irlanda disparaba el precio no 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 era para comentarles que no recuerdo bien pero casi por cada botella de pisco tenía que sumarle a sus costos algo de de 18 euros algo así 19 euros por cada botella de pisco ¿no? ¿cuánto nos cuesta una botella de pisco aquí en el Perú a nosotros? algo no estoy seguro algo de más de 50 soles quizás en Irlanda tendría que sumarle a esos 50 soles que costaría una botella de pisco los 19 euros de impuestos ¿no? para para más o menos saber cuánto le iba a costar entonces era inviable luego desistió de esa es una experiencia nada más desistió de querer exportar este producto a Irlanda justamente por ser uno de los más competitivos a la hora de los alcoholes pero se pudo haber buscado una solución recuerdan que les comenté sobre los productos que pueden transitar libremente por la Unión Europea correcto entonces básicamente quizás una solución a ello hubiera sido poder primero exportarlo a España y que de España vaya a Irlanda ya nos hubiera tenido que haber ya el importador hubiera tenido que sumir estos esos costos extras porque de tal manera se tendría que parar el impuesto pero ya no yo no mismo ya no tendría que inflar mi propia cotización entonces hubiera sido una solución exportarla con marca blanca que allí se reetiquete o exportarlo con una etiqueta por España y que ya se reetiquete etcétera de tal manera de poder afrontar ese tipo de situaciones ese es un ejemplo entre muchos que rescaté de unos correos que tenía por ahí y creo que veo conveniente colocarlo en esta diapositiva en este ejemplo para cualquier usuario que desee comparar por último ya casi finalizando tenemos cinco minutos compartirles esta página web que es la página donde nosotros como institución como departamento elaboramos diferentes guías para diferentes destinos todos relacionados a alimentos en ellos van a poder encontrar dos herramientas web que hemos lanzado hace un poco más de un mes que es la herramienta requisito de acceso RAM más adelante la voy a mencionar y la herramienta que ya mencioné previamente que es de Play 10 LMR y van a poder encontrar diferente material para diferentes países ya la voy a mencionar Estados Unidos Unión Europea México etcétera hay más de 15 países con guías algunas más actualizadas que otras para que decir para que negarlo pero que de todas maneras vienen a ser una fuente muy importante de información para el usuario esa es la herramienta que es nueva no tiene más de dos meses no la hemos lanzado la hemos lanzado hace un mes y algo y unos días que es la herramienta de requisito de acceso a mercados también llamada RAM la pueden ver visualizar desde su celular ram.promperu.gov.pe también tiene dos motores de búsqueda bastante simples producto y destino que vamos a encontrar en esta herramienta vamos a encontrar todo lo que se ha mencionado en esta exposición van a poder encontrar esa información allí requisitos sanitarios para un producto en particular requisitos fitosanitarios límites máximos de plaguicías que va a ser va a ser uso de la otra herramienta pero también te van a brindar links directos de las autoridades sanitarias de los países destinos temas de etiquetado temas de embalaje certificaciones voluntarias y entre ellas una que hemos priorizado que es el tema orgánico si el país destino que elijamos es Estados Unidos tendremos todas las gestiones que tengamos que hacer con el FDA e información complementaria como me viene a ser guías materiales que no solamente hayamos elaborado como PromPerú sino que hayan elaborado los países diferentes países ¿no es cierto? me hubiera gustado hacer un ejemplo pero yo creo que estamos con la hora Daniel tiene algo que comunicarles una buena noticia por ahí si es capaz de alguna consulta de esta presentación tienen mis datos en pantalla ¿no? ¿no? ¿no?